Participa Ombudsman de Chihuahua en XXI Congreso y Asamblea de la FIO. Registró Defensoría de Perú 212 conflictos sociales durante el mes de octubre. Capacitará Defensoría de Colombia a policía sobre trato digno a trabajadoras sexuales. Le comparto la información, no se mueva de su pantalla, comenzamos. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a DHWeb Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento los detalles de la información. Hoy inició el XXI Congreso General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman en Santa Cruz de Tenerife, España. Evento que reúne a más de 75 defensores del pueblo, procuradores, proveedores, presidentes de comisiones nacionales o estatales de derechos humanos de 20 países iberoamericanos, entre ellos José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, quien además es coordinador de la región América del Norte de esta federación. La jornada será clausurada este día por José de Faría Costa, presidente de la FIO. El jueves tendrá lugar la Asamblea General y, entre otros asuntos, se dará cuenta de los informes sobre las redes temáticas de la federación. Asimismo, se presentarán las conclusiones del decimocuarto informe de la Federación Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Pobreza y Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos de violencia ocurridos en dos centros de detención para adolescentes en Pernambuco, Brasil. La información recibida indica que 11 internos habrían perdido la vida y 11 habrían resultado heridos. Además, se dio a conocer que durante el año en curso se presentaron 16 motines en 23 unidades de privación de libertad del sistema penitenciario juvenil. En este sentido, la CIDH observó que el sistema de justicia para adolescentes en Brasil enfrenta desde hace años serios desafíos para garantizar los derechos de los adolescentes privados de su libertad. La Comisión reiteró su preocupación por los adolescentes que entran en contacto con el sistema de justicia juvenil, quienes se ven expuestos a vulneraciones de sus derechos, en lugar de representar una oportunidad para apoyar su reinserción social para prevenir la reincidencia. La Defensoría del Pueblo de Perú presentó el reporte de conflictos sociales del mes de octubre de 2016, en donde se informó que registraron 212 conflictos sociales. En relación a la violencia en los conflictos, se reportaron cuatro personas fallecidas, una en el caso Alpamarca Horizonte, una en Las Bambas y dos en Curimaná, y se notificó sobre 68 personas heridas. Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo instó nuevamente a los actores de este y otros conflictos a que recurran a la vía del diálogo y no empleen la violencia como forma de protesta. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizaron una actividad de capacitación sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que desde el 2007 opera la CMDH como estrategia para identificar y advertir este tipo de prácticas en el país. Durante la capacitación se detallaron las características del Mecanismo Nacional de Prevención, como las facultades del mismo, que consiste en examinar el trato que reciben las personas privadas de su libertad en lugares de detención, como agencias del Ministerio Público, centros de reinserción social, estancias migratorias, áreas de aseguramiento municipales y albergues, entre otros. La Defensoría del Pueblo de Colombia, acogiendo el fallo de la Corte Constitucional, iniciará la capacitación a la Policía Metropolitana de Bogotá sobre el trato digno que debe dar a quienes son trabajadores sexuales. Esta decisión se asumió luego de casos de violación de derechos fundamentales reportados por dos trabajadoras sexuales, quienes presentaron una acción de tutela y su posterior impugnación. La Corte Constitucional decidió amparar los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad personal y a la libre circulación de las tutelantes. En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, varios grupos de expertos y representantes de mecanismos de la ONU hicieron un llamamiento para intensificar los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales para la prevención de los femicidios y la violencia de género. En un comunicado señalaron que esa violencia tiene sus raíces en las desigualdades y la discriminación contra las mujeres y su prevención y erradicación debe basarse en alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo.